El amor es eterno Porque Dios es amor Quise hacer por ti Jesús las más sanciones Ser guerrero y dar mi vida defendiendo la fe Ser sacerdote y tomarte con amor entre mis manos Ser profeta, ser doctor que a la salva lleva luz Comprendí que el amor encierra en sí y abarca todo Que el amor es eterno Porque Dios es amor Quise como un apóstol recorrer la tierra toda Predicando tu nombre y plantando tu cruz Ser por todos los siglos Misionera en todo el mundo Ven amar toda mi sangre por tu amor Oh Jesús Comprendí que el amor encierra en sí y abarca todo Que el amor es eterno Porque Dios es amor Oh Jesús Oh por más de mis inmensos deseos Tan nombre a conocer una ciencia mejor En el corazón de mi madre la iglesia He hallado mi lugar y tu canción es el amor Que el amor encierra en sí y abarca todo Que el amor es eterno Porque Dios es amor ¡Gracias!